Rayado cerró su preparación de cara al duelo que sostendrá en la fecha 15 frente al Santos Laguna de Eduardo Fentanes y con ello confirmó un poco lo que veníamos diciéndole en la semana. ¿Cuál va a ser el once que Víctor Manuel Bucetich va a utilizar frente a los guerreros? A ver, de entrada hay cuatro modificaciones, una obligatoria y otra retomando un poco las bajas que venía teniendo en la semana ya sea por molestias musculares o incluso infección estomacal, por ejemplo en el caso de Héctor Moreno. La alineación será Luis Cárdenas en sustitución del suspendido Esteban Andrada. Una defensa de cuatro con Erika Aguirre por derecha en lugar de Estefan Medina, Víctor Guzmán, Sebastián Vegas sustituyendo a Héctor Moreno y Jesús Gallardo por izquierda. Los dos, tanto Guzmán como Gallardo antes de viajar a selección nacional. Celso Ortiz y Luis Romo en el doble pivote de los albiazules. Por derecha Maximiliano Mesa por izquierda, Rodrigo Aguirre y por supuesto regresa el tridente Germán Berterame. El cobrador oficial de los penales de Víctor Manuel Bucetich, además de Rogelio Funes Mori. O Margo Vea que se venía por ejemplo ausentando unos dos días de los entrenamientos de esta semana larga que tuvo el plantel albezul, también estará disponible. Y con ello, Víctor cuenta con todo el plantel a su disposición para volver a la senda del triunfo después del descalabado que sufrieron en el Estadio Azteca, frente a las águilas del Tan Ortiz. La cobertura de rayados en 11diarioMX y en 11diario.com. El reporte con Gilberto Galván.